¡Suscríbete al canal! Y va a hacer que podamos andar por el aire ¿vale? Entonces bueno, ahora tenemos que andar por las montañas y ir a la base militar Ese truco es para gente que tenga un nivel bajo ¿vale? Ya que bueno, si eres un nivel alto vas a subir muy lentamente con ese truco Pero si eres un nivel muy bajo, por ejemplo del nivel 1 al 20 lo recomiendo muchísimo porque es muy rápido ¿vale? Y bueno, pues vamos a subir todas las montañas que podamos ¿vale? Cuanto más alto mejor Ya que bueno, el truco consiste en que la policía no nos vea ya que estamos elevados en el aire ¿vale? Y ganaremos 400 de RP cada 40 segundos sin tener apenas que movernos Entonces bueno, este truco es recomendable solamente para los niveles bajos como he dicho antes Porque bueno, pues cuesta mucho subir de nivel cuando salgan esos niveles porque muchos trucos dan muy pocos RP ¿vale? Por ejemplo no salen furgones y todo eso Entonces bueno, yo recomiendo este truco para subir de nivel 1 al 20 ¿vale? Ya que bueno, como he dicho es facilísimo de hacer Y solamente vamos a tener que subir todas las montañas y llegar a la base militar Que bueno, yo voy a cortar porque se hace un poquito largo ¿vale? Son unos 5 minutos andando ¿vale? 5 o 8 minutos que hacemos el truco hasta llegar a la base militar Y bueno, pues lo voy a poner en cámara rápida ¿vale? Entonces bueno, tendremos que ir a la base militar Que como podéis ver abajo a la izquierda está el mapa ¿vale? Fijaros bien en el minimapa que es muy importante ¿vale? Cuando lleguemos a la base militar nos va a salir en el minimapa una carretera Cada vez que crucemos esta carretera lo que va a pasar es que nos pondrán 4 estrellas ¿vale? Entonces para que nos la quiten simplemente vamos a irnos para atrás Y nos van a quitar las 4 estrellas ¿vale? Entonces bueno, podéis ver que yo en la base militar me voy corriendo para atrás Y me van a quitar las 4 estrellas Y bueno, pues con este truco vamos a ganar 400 de RP cada 40 segundos ¿vale? Que es lo que tarda en quitarse las estrellas Entonces bueno, como podéis ver yo soy nivel 2 y me sube bastante de RP ¿vale? Como he dicho este truco lo recomiendo del nivel 1 al 20 Ya que son niveles muy difíciles ¿vale? Porque no tienes desbloqueado nada, no tienes ni armas, ni misiones, ni nada Entonces bueno, podéis ver que se me van quitando las estrellas Y me van a dar 400 de RP Y me sube bastante barra ¿vale? Y bueno, pues espero que haya gustado este trucazo ¿vale? Para conseguir RP infinito siendo un nivel muy bajo Y de una forma muy rápida ¿vale? Y bueno, para la gente que sea nivel alto Voy a dejar en la descripción del vídeo Un vídeo para conseguir RP infinito Sin ayuda de nadie para niveles 50 y 60 ¿vale? Que ganaremos 3000 de RP cada 4 minutos Que es un truco muy fácil Entonces bueno, si quedas somos a 200 likes por este trucazo Sería perfecto ¿vale? Así que bueno, adiós Youtube Like, comentar y suscribiros